O a Yang, que es Xiao Zi Sí, pero Lippi, siete cambios De Lippi vamos a ver un poco Será probablemente un cuarto Un conjunto europeo En su área, vuelve a intentarlo de nuevo Zheng Zheng, el lateral izquierdo Buscaba este centro Hay una serie de imprecisiones El rechace bueno Y el gol Gol De Fanxiadong Para avanzar a la República China Prácticamente El conjunto checo No ha pasado de medio campo Y el once asiático La marea roja Se avanza en el marcador El gol de Fanxiadong Incapaz El conjunto de Karel Jarolin De sacar el balón No existe fuera de juego El rechace, más que rechace El pase magnífico de Xiao Juri Juri para Fanxiadong Disparo cruzado Y a pesar de que toca en Tomás Baklic Que va a gozar el conjunto checo Consigue intimidar la portería de Yang Jungling O bien Igualar el marcador De momento salta la sorpresa 1-0 Segundo Pablo Estuvo atento En el rechace Fanxiadong De disparo Era Yang Kovic Entrando por el balcón del área Balón abierto A la derecha Donde el centro Y el remate de Barak Bien posicionado Yang Jungling Van encontrando Cuando tienes al jugador Que puede generar situaciones En conducción Darida Balón parado Puso este centro Una serie de rechaces No sabemos si Parecía que la jugada Ya estaba invalidada Que era así Porque da la sensación Que el asistente Levantó la línea En una opción Donde vemos de nuevo Repetido El remate de cabeza De Ticket Su rival directo Pues podría ser También una de las De las soluciones Ojo El balón le ganó La espalda No hay fuera de juego Que mano sacó Fantástico Tomás Baklic Centímetros arriba Es un jugador Que va bien en el juego aéreo Lo cierto es que Stanislav Zekl En la primera mitad Ha estado bastante Desaparecido En esta faceta Atención al remate Que gran intervención De Yang Jungling A buscar primero El gol del empate Y luego remontar Y voltear Este marcador Que no es que sea Sonrojante Pero que pone en evidencia Al conjunto Checo En esta Noto molestias En su cuello Insiste de nuevo La República Checa llegando Con peligro Darida pisando Aria Llega Lile De fondo Balón Atrás Que no consigue Finalizar Barak De nuevo El peligro De la segunda parte Que en la segunda Que es Kaderabek Que viene a finalizar La jugada ¡Fuey gol! Con mucha fortuna Empata el partido A la República Checa Un balón colgado Que dan los pies De Tomás Kalas Dan los pies Porque la intención Del central Checo Del jugador Del full up No es rematar Veremos de nuevo La opción Busca el control Y sí que remata De tacón Veremos de nuevo La opción Involuntariamente Remata De tacón En esta Acción de ataque Cuando vuelve de nuevo A llegar con peligro Koppic Recorta Dispara ¡Oil! El segundo Lo cazó Patrick Schick El jugador De la Roma La serie De rechaces Jan Jungling No consiguió Atajar El remate cruzado El remate cruzado Camino hacia la portería De Jan Jungling El equipo Asiático Completamente Desbordado Nuevo error De Jan Jungling Que lo aprovecha Mike Michal Kermenczyk Kermenczyk Para anotar el tercero El pivote El pivote defensivo De calidad Que tiene este equipo Básicamente con Kermenczyk Que bien le gana Que bien le gana El penalti es clarísimo Puede certificar ya La tercera plaza En esta China Cup La República Checa Pero gran intervención De Jan Jungling Que bien Pero el portero de Chancay Síbke Que bien Va por abajo Con la mano Mano derecha Mano firme Y consigue Selección Una de cal y otra De arena La que nos está ofreciendo El cáncer El saque de esquina De Barak Kaderabek A placer